Él le disparó a Nefes Eso me dijo Murat Solo pudo ser Vedat, no me cabe duda Está obsesionado con Nefes A él no le importa estar casado conmigo Y nunca me va a tocar No existo para él Y si no te toca, ¿qué significa esto? Tan solo sucedió, no pasará de nuevo mamá ¿Y cómo puedes asegurarlo? Ahora me volveré loca pensando si a mi hija le están dando una paliza cada día No pienses en eso mamá, solo debo resistir ¿Te duele mucho? No Esto es un cicatrizante Te ayudará con tus heridas Úntatelo O ven todos los días Para que te lo ponga Escúchame Necesito que seas fuerte Porque tu testimonio nos salvará Si tú dices que él fue quien te hizo esto Nos libraremos de él En especial yo Lo harías por mí Hermana, por favor Resíste Dime, Vedat Te dije que estaba con mamá ¿Qué necesitas? No me hagas enojar, mujer Tú siempre me pones de mal humor Envíe a un chofer a buscarte El tiempo de quejarte con tu familia se terminó Ahora regresa Hazlo con mi hermana Resista Te lo suplico No me hagas enojar, no me hagas enojar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Súmedo